Hay personas que no entienden lo que significa liderazgo. Muchas personas definen liderazgo como influencia, como propósito. Muchas personas definen liderazgo como ánimo. Pero en realidad, ¿qué es lo que Dios busca en un líder? Lo que Dios busca en un líder es un hombre conforme a su corazón. Dice la Escritura que Dios envió a Samuel a escoger al próximo rey de Israel. Sin embargo, Samuel estaba escogiendo conforme a su vista física, no conforme al discernimiento espiritual. Y Dios le dice, tú estás buscando al hombre conforme a las apariencias, conforme a los requisitos humanos. No tienes que buscar un hombre que sea conforme a mi corazón. Que cuando hablamos de liderazgo, usted piense en términos, número uno, que sea el corazón de Dios. Número dos, que sea un corazón que se arrepienta rápidamente. Y número tres, un corazón que obedezca a Dios. A veces la carne quiere controlarnos con emociones, con sentimientos, con competencia, con venganza, con resentimiento y muchas otras cosas más. Pero Dios muchas veces se arrepiente. Y Dios no se arrepiente porque está de acuerdo con nosotros. No, Dios se arrepiente porque quiere darnos una nueva oportunidad. Los verdaderos líderes siempre dan una nueva oportunidad para que alguien se arrepienta, se sane, se libere y para que alguien se vuelva a levantar. Este es el tiempo donde Dios se está buscando líderes conforme al corazón de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!